Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Hoy sufriendo que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me harás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Música Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Hoy sufriendo que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Música ¿Cuánto volverás, porque tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Sigue Y todo el mundo con las manos arriba En esta noche, señores Con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Kilómetro 40 Manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Bien, bien, bien Esta noche vamos a seguir bailando Y gozando para toda la gente De kilómetro 40 No se me arrojan los temas clásicos En esta noche que no puede faltar Vamos a la pisa porque llegó La Curra Tengo una gorra de lona Y vengo a jugar con ella Me morra de chino espullo Y la gorra no se me cae ¡Hulio! Y me encanta de un avión La brisa me arranca el pelo Me aviento el poquito piso Y la gorra no se me cae La garra 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 no se me cae Y ese movimiento Me gusta ver más alto, empujo poca problema Me alaba mi garrotero y la borra no se me cae Me llevan al hospital y turban a ser perderas Me avientan un edificio y la borra no se me cae 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 La borra no se me cae